Que siga la fiesta, que siga la fiesta y nomás fiesta carpera se viene una chacarera Primera Pa' que lo baile Doña Estelvina Rodríguez y Don Napoleón Morales con la complicidad del teco La vuelta, la vuelta, la vuelta Sálvate Otra más, otra vuelta, otra vuelta Otra vez el zapateo Y se acaba, se acaba, se acaba Aro, aro por dos, aro por dos Decís que no tengo diente, pero aún me quedan dos Uno pa' morder la llista y otro pa' morderte a vos Lunita, Lunita, vos que alumbras mi camino Como no la alumbras mi novia, dice que no le vino Segundita, teco Prepararse, prepararse, pasto al agua Y adentro Otra vuelta A ver esas patas Mostrando la bota Otra vuelta Lista, mi lista Lista, mi lista Salvatelo Y se acaba, mi vida Lista, mi lista 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 Lista, mi lista